¡Wow! 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 Dile sea Navidad, sea la solidaridad Estamos viviendo ya el último día de este 19º encuentro Han sido días de mucha comunión, de trabajo y de reflexión Y sobre todo yo diría de ir mirando el paso del Señor en nuestra Iglesia de Latinoamérica y del Caribe Han sido días de escuchar mucho, de compartir la experiencia de Dios en nuestra vida Y yo diría también de poder proyectar qué es lo que nos está pidiendo el Señor hoy día Para nuestra América Latina y Caribe joven Hemos trabajado opciones, hemos trabajado la identidad de lo que va a significar una Iglesia en salida Como nos pide el Papa Francisco Y creo que nos llevamos como motor para este próximo período Las ganas y el deseo de tantos que han podido expresar su parecer Nos llevamos también la fraternidad compartida entre los distintos países y de las distintas regiones Y nos llevamos el aliento y la Virgen que quiere ser madre y maestra de cada uno de los jóvenes nuestros Dile sea la vida, sea la solidaridad Y nos llevamos a discern Innovation